¡Quémalo! ¡Quémalo Jesús! ¡Quémalo al diablo Jesús! ¡Saldemonio! Hoy entre los demás están manifestándose aquí en la iglesia de Pentecostal de Cosecho hoy día miércoles Hoy día miércoles 25 de septiembre, Satanás lo está soportando, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 El diablo comienza a gritar oyéndose ¡Ay, dice el diablo! ¡Gloria a Jesús! ¿Qué le está pasando? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sal, demonio! ¡Sal demonio! ¡Cay por tierra! ¡Cay por tierra! El diablo está derrotado, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Libera! ¡Libera Señor! ¡Libera Señor Jesús! Libera Señor Jesús Aleluya, ven Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Quémalo al diablo, sal demonio Sal demonio, salga En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Quieto demonio, quieto Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo, va saliendo, en el nombre de Señor Jesús Sal ahora, sal ahora, sal ahora Aleluya, cae por ti, salga Sal gritando de la multitud salga, cae por tierra gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo, va saliendo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Señor Jesús amén y amén son son el nombre de Jesús mire esa mujer como está ahí así gritaba hace dos mil años también los demonios contaba Jesús y después que Jesús ascendió también los discípulos los apóstoles los diáconos, echaban fuera demonios igualitos salían gritando son las señales del Evangelio para que nadie te engañe con palabras solamente el Evangelio no es palabras, el Evangelio es poder de Dios, amén gloria al Señor también que quiere gritar no ya después va gloria al Señor mire como haré la boca liberado está está resistiendo mire a ver los que están enfermos pega para acá los que están enfermos pase todos los que están enfermos solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva criatura soy nueva soy sal demonio en el nombre de Jesús abre tus ojos señora abre tus ojos gloria al Señor aleluya estiró la mano estiró la mano aleluya está como muerta eso aconteció cuando Jesús estaba predicando la gente decía se ha muerto mira como quedó como muerta aleluya pero Jesús es la resurrección y la vida el que esté muerto el que cree en mí aunque esté muerto vivirá dice el Señor amén gloria al Señor se queda como muerta ya vamos ahora porque se levanta vamos ahora con disposición de dos manos después va a hacer la unción con aceite al final levanta tu mano para Dios un pasito más adelante porque hay mucha gente ahí hay ahí hay glorifica a Dios glorifica a Dios aleluya dile que glorifique a Dios porque se va a meter otra vez gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya libera 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 Señor libera techo salga el nombre de Jesús techo fuera del nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya valvia van saliendo valenciando los demonios van saliendo las brujerías las hechirías salga sal ese cuerpo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria gloria a Dios gloria a Dios libera libera Señor protege Señor, protege Señor a todos los que han venido a tu casa ahora Señor, guárdalo Señor, gloria a Dios cae por tierra el Espíritu maligno, te ordeno en el nombre de Jesús que caigas por tierra toda enfermedad, toda lencia salga de ese cuerpo, salga de ese hombre, esa mujer, salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios confirma Señor, confirma confirma Señor, aleluya aleluya, sal demonio sale ese hombre, esa mujer, sale el Espíritu maligno, salga del nombre de Jesús, cae por ti, salga gloria a Dios, gloria a Dios sale ese hombre, salga gritando demonio está derrotado, está derrotado gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, salga ahora salga ahora, libera libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya sal de esas personas sal demonio, sal de las parálises sal las enfermedades sal del nombre de Jesús gloria a Dios, demonio de parálisis, sal demonio gloria a Dios, demonio de cáncer salga, salga epilepsia, salga salga demonio, sal ahora, sal ahora van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonio, van saliendo los espíritus y mundos, salga ahora salga, quema Jesús, quema Jesús sal de ese cuerpo sal de ese hombre, esa mujer, sal ahora libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera libera, libera Señor libera Señor, libera Señor van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus demonios salgan Salgan, caigan por tierra Salga, salga toda enfermedad Salga todo tumor Salga todo espíritu marino Salga del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera Señor Libera Señor, sal demonio Sale esta mujer, salga ahora Gritando, sale Tú estás derrotado Satanás, sale ahora Sal ahora, salga Libera, libera, salga ahora Salga del nombre de Señor Jesús Libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo demonio, salga ahora Salga ahora Estás derrotado Otro demonio por allá gritando Sal demonio, cuidado Otro demonio ¿Qué te pasó demonio? Ay, 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 yo quiero Quémalo Jesús, sal demonio Quémalo al diablo Sal demonio Yo la quiero 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 Está derrotado Satanás Sal demonio Sal demonio Oro por esta persona Señor Libertala Señor Libertala Señor Libertala Padre Libertala Padre Libertala Dios mío Yo sé que tú siempre me escuchas Sí señor Aleluya Aleluya Sal demonio Yo no quiero que hagas nada Yo no quiero que hagas nada por ellos Sal demonio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo Sal demonio Sal Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Libera Señor Libera Señor Te pido misericordia Señor Quémala al diablo Quémala al diablo Quémala al diablo Quémala a los demonios Sal a la enfermedad Sal a la violencia Diga el nombre de Jesús Salga ahora Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo demonio Van saliendo Van saliendo Salga del nombre de Jesús Salga ahora Sal demonio Sal ahora Sal ahora Sal ahora Salga ahora Gloria a Dios Gloria a Dios Colaboradora Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cuidado, cuidado Oye Satanás Sale del nombre de Jesús Está atormentado Está atormentado oyentes Aquí la iglesia pendejo Está la cosecha Véngase para acá Para sacarle los demonios Usted que anda mal En sus malos caminos A usted que le sale todo mal Venga para sacarle los demonios La iglesia pendejo Está la cosecha Gloria a Jesús Sal demonio Eres atormentado En el nombre de Jesús Sal En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Seguimos orando Seguimos orando Seguimos orando Aleluya Estamos en guerra Con Satanás Sal demonio Sal demonio Sal demonio Estás vencido Estás vencido Está vencido Satanás Sal Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Baja la mano Baja la mano Está derrotado Satanás Manos atrás Manos atrás Manos atrás Sal Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 no quiero, no quiero gloria a Dios, gloria a Dios va saliendo, va saliendo no, no, no quiero sal, cae por ti, sal gloria a Dios, otra mujer acá, otra mujer otra mujer por acá, y no va, y no va gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya otra mujer acá sal de ese cuerpo, sal ahora oíste, así gritan los demonios hoy día miércoles 25 de septiembre 2024 en la sede nacional de iglesia apenas está la cosecha ay, reyéndose está gritando ya no puedo más ya no puedo más ¿quién eres tú que ya no puedes más? ya no puedo más ya no puedo más ¿quién eres tú? confiesa que los católicos te están escuchando ¿quién eres tú? ya no puedo, ya no puedo ya no puedes el espíritu oyente ya no puedo más nunca podrás porque nunca has podido diablo tú no puedes porque aquí estamos en la presencia de Dios Todopoderoso del Dios de Abraham de Isaac de Jacob ¡sá! gloria a Dios otra mujer ahí donde otra mujer acá ¡sá! 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 oye, oyente, los demonios gritan ¡sá! no la agarre usted ¡sá! ¡sá, demonio! abre los ojos señora esta mujer abre los ojos está ciega el señor de la pobre de tu presencia, señor ¡sá! cae por tierra gloria a Dios ¿qué te pasa, demonio? ¡sá! 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 ¡ay, ay, ay! dice el diablo oye, baja la mano baja la mano manos atrás baja la mano manos atrás ¡no! manos atrás es una orden en el nombre del señor Jesús baja manos atrás manos atrás Jesús te ha vencido y Jesús está aquí ¡sá! gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya este demonio es más obediente está con las manos atrás ¿sí? aleluya aleluya así se obedece al señor obedece el señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡sá! cae por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya y este demonio ¿qué le pasó? ay Dios yo quiero que se muera Dios lo conoce en el trombo ay 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 lo quiero matar a toda su familia yo no quiero que viva ella yo no puedo dice el oyente es el diablo que quiere matar a esta mujer que no quiere que venga a la iglesia apenas a la cosecha aleluya sal cae por tierra sal ahora sal ahora va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo el demonio va saliendo sal el demonio sal el demonio sal el demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 sal demonio, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 confirma la sanidad, la liberación, confirma mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios. Una ancianita, oyentes, el diablo grita en su boca Una ancianita de unos ochenta y tantos años El diablo no respeta a nadie Aleluya, ya su nombre Gloria al Señor ¿Ha escuchado como gritan los demonios? Son las señales del verdadero evangelio Gloria al Señor En un libro dice que es verdadera, eso va a acontecer En una iglesia falsa no acontece nada Son palabras de los hombres nada más Aquí acontece porque aquí está Jesús con nosotros Así de sencillo Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Pablo predicaba, eso mismo acontecía Eso mismo acontecía Aleluya Miren una ancianita Gloria al Señor Vamos ahora para que se levante Aleluya ¿Quién vive? Jesús Vamos ahora para que se levante Todos levanten sus manos Todos digan Quema Señor Jesús Quémalo al diablo Señor Jesús Sal demonio Salga en el nombre de Jesús Salga y no vuelva más Salga en el nombre de Jesús Abéllame Abran sus ojos Levántase Levántase Gloria a Jesús Aleluya Abre tus ojos Aleluya Hay demonios que obedecen Otros no obedecen Así está Los demonios todavía hay así Igual que ciertos creyentes obedecen Otros no obedecen Aquí estábamos orando Y como el demonio Pues le utiliza las manos Para hacer cosas así Taparse los oídos Le digo a un demonio Manos atrás Baja Lo obedece La de la otra está Acá demoniada también Y a Pero ella Que no era a ella La que le decía Pero claro Los demonios están escuchando todos ahí Es el mismo demonio Y a la mujer ya estaba con las manos atrás Aquella Pero la de ella no Manos atrás Nada Se agarraba Pero los otros sí obedecen Pues que Viendo eso Estamos dándonos cuenta Que hay personas Que tienen demonios Pero el demonio se sujeta Y hay otros que tienen demonios Y el demonio no se sujeta para nada Al contrario Usted maldice Y dice Quiero matarla Déjala O sea está peleando ¿Qué me ve? El demonio está orando ahí El demonio está diciendo Déjala Déjala Quiero matarla No ores por ella Que me ve Así ha dicho El demonio Por la boca No ores por ella Porque yo quiero matarla Que me ve Pero el demonio no manda acá El que manda acá Se llama Jesucristo El Rey de Reyes Señor de señores Amén Al demonio no se le hace caso Por ese caso Usted a los malos No le haga caso Así de sencillo Le hace caso a los malos Usted está haciéndole caso Al demonio ¿Qué me ve? Viene los malos Satanás Apártate de mí Eso le dijo Jesús al diablo Cuando lo tentó ¿Qué me ve? Hoy Satanás Apártate de mí ¿Y en quién estaba Satanás? En Pedro El apóstol De ese hijo Jesús ¿Qué me ve? ¿Y por qué se le había metido El demonio? Porque No ayunaban No oraban No buscaban a Dios Usted busque a Dios Para que el demonio No se le meta Que se meta Dios Con usted Y usted va a ser Instrumento de Dios El demonio no Aleluya A Pedro Se le había metido Jesús le dijo A Pedro Primero lo reprende A Satanás Que se había metido En Pedro Para que le dé Un consejo Que no era Cristiano Dijo Apártate de mí Satanás Me eres tropiezo Y le dice a Pedro Tú no tienes la mirada Y las cosas de arriba Sino las terrenales Aleluya Apártate de mí Satanás Dijo primero Porque no era El que le habló No era Pedro Sino que el demonio Se había metido en Pedro Y Jesús le dijo Apártate de mí Satanás Aleluya ¿Qué me ve? Y ya Se le dice a alguien Acá va a decir Que le está insultando O sea que no Jesús vino Para decir la verdad Aquí también estamos Para decir la verdad Porque somos discípulos De Jesucristo Que a mí me vean Aleluya El diablo habla Ahí está hablando Sino que acá Está manifestado Porque está El fuego de Dios Caendo Dios es fuego Consumidor Aleluya Le está caendo El fuego de Dios Por eso que grita Por eso que grita Pero pelea Con quien está peleando Con el que le está echando fuera Y te da consejos No ores No ores por ella La quiero matar Que me vean Vamos a hablar Para que el Señor Confira los milagros Después de esto Voy a buscar Las enfermedades Que tenía A ver cómo están Amén Ahora sí Levanta su mano Para ellos Comienza Gracias